Siento cosas que nunca había sentido, porque nunca he obtenido un juguete. Gracias al presidente tengo este gran juguete y siempre lo voy a obtener. Esta es la expresión de felicidad de los niños y niñas de los diferentes centros escolares públicos del municipio de San Carlos en Río San Juan, quienes con mucha alegría recibieron por parte del gobierno sandinista hermosos y atractivos juguetes como un gesto de amor en víspera de la Navidad. Hoy se están entregando 8.841 juguetes en el municipio de San Carlos. Gracias a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, que ellos están siempre pensando en la niñez, pensando en el pueblo y trabajando para el pueblo. Me siento mejor gracias al comandante Daniel Ortega. Para los padres de familia, estos juguetes representan el amor del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo con los mimados de la revolución, ya que año con año se realiza esta importante entrega, beneficiando a miles de niños y niñas nicaragüenses. Es una gran cosa para los niños, para la diversión de niños. Hay muchos niños que no tienen cómo comprar sus juguetes, pero el presidente y la compañera Rosario Murillo le manden sus juguetes a los niños para que ellos gocen de esta Navidad. Carlos Bravo, Multinoticias.